Hoy vamos a hacer un videíto, voy a un lugar que venden y que 20 Primo Rebuy por $39.99 20 Primo Rebuy así dice, voy a ver qué es lo que venden ellos, cuál es el truco detrás de todo esto porque si son 20 piezas de Rebuy por $39.99 están apretando si quieres ver para dónde yo voy a conseguir 20 Rebuy por $39.99 y qué voy a hacer hoy dominguito que está súper lindo no dejes de ver este vídeo que comienza ahora ¡Vamos allá! Bueno gente, estoy aquí, esto es, este truco lleva aquí par de días con esa oferta que está ahí que están viendo en la parte de atrás y esto queda en el estacionamiento frente a Kona es drive-thru, o sea que tienes que pasar por el carro no puedes ir a pie vamos para allá ahora a ver qué oferta tiene y cuál es el mambo en todo esto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, yo estaba trabajando en Kona ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver qué es lo que está pasando Vamos a empezar con el 2439 Ribeye aquí, es un plato de 4 oz Ribeye, es un plato de 4 oz Ribeye es un plato de steak fajitas, steak sandwiches y cosas así 4 oz Ribeye, $2 de steak, no puedes verlo, no puedes comprarlo, no puedes comprarlo si te gusta, ok? Ok, ahora esta lista de plate let me show you what that looks like, alright ok Alright, we're going to throw in two big Texas T-Bones there we do individually wrap vacuum seal all of our steaks, Garantino freezer burn for two years for ya let me give you six of our center cut filet mignon, yarraigtos and bacon, man they're delicious I'm going to give you eight of the chopped steak burgers here, they don't shrink, they stay true to size The ratio is 98.2 in there, so they're super, super lean. Better than the old grocery store stuff. I'm going to throw in four of our Limp-On Delmonico ribeyes. Notice the nice marbling in there, all of our cattle. Our last sleeve here is a San Antonio strip. It's what we call it. It's our version of a New York strip. It's one of my favorites there. And if you do that, Joe, I'll go ahead and throw in the 20 for 39 special. I can give you my discount, and I can do it for $189 today. One? $189. $189. $189 for the big piece and the ribeyes. It's good. Okay, I take it. You want to do that? Yeah. It's a good place in Tampa, which I went to two or three days ago. I liked it a lot, but I went to the night and I was a little bit with a friend and today I'm going to go to there and hang out a little bit and see what there is there and eat and all that. So, let's go to Tampa, let's go to Tampa, let's go to Tampa. Let's go to Tampa, let's go to Tampa, let's go to Tampa. Well, guys, let's go to Amateur World, as they say, here in Tampa, it's a party, it's a party. We're going to go to Tampa, we're going to go to Tampa, we're going to go to Tampa, we're going to go to Tampa. We're going to go to Tampa, a little bit, a little bit. And look at what's going on here. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Ahí está. Un buen día. ¿Qué vamos a hacer? Ya el 70 tiene que estar más caliente. No lo voy a tocar. Voy a abrir ahora los paquetitos, ver los filetes, sal pimienta, los tiramos, los probamos y ya. Como vio, leche, sal y pimienta, los tiramos al sartén, los sellamos ahí rapidito, estamos cocinando y vamos a ver cómo son. Cuando abrí la bolsa es como un tipo de trimming de rivail. Esto es cuando ponen la posta arriba y sacan las piezas de rivail buenas y los demás que sobran, pues van haciendo estos tipos de vestercitos de rivail. ¿Para qué son buenos? Yo entiendo para hacer un steak and egg por las mañanas con papitas fritas. Lo puedo usar para hacer tacos, lo puedo usar para hacer fajitas, para un montón de cosas. No estoy decepcionado, vamos a ver cómo saben ahora. Lo que voy a probar ahora es la calidad de la carne, que tampoco espero que sea una calidad brutal como si fuera un corte de rivail que tú tiras al grill o a un restaurante, pero voy a dar mi opinión. ¿Está bien? Dime, dime, dime. No pa' la. Le eché sal y pimienta. No le hace falta nada. La textura no es una textura de un prime o algo así, porque recuerden que yo entiendo que esto lo sacan de cuando sacan todos los cortes prime, lo que sobran, remaran estas cositas así. Súper rico, de verdad que está rico. Espero que les haya gustado el video. O sea, fuimos ayer a comprar toda esta carne que tengo aquí, que ahora no tengo casi un espacio en el freezer. O sea, que hay que estar ahí jugando Tetris. Espero que les haya gustado también el lugar en Tampa. Si estás por Tampa o es allá, de verdad que ese lugar donde fui está súper brutal. Eso es súper grandísimo. Tiene un montón de conceptos de comida. Tiene galletas, tiene un localcito de ice cream, de mantecado. Tiene barra. Tiene el patio del Yard que está brutal. Ese, no olvides, dale aquí a la campanita, suscríbete al canal, compártelo con todas tus amistades de tu familia. Sigue mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todo. Gracias. Salud. Que tengo una cervecita de Trisson Brewing. Y esto es el tricito que me voy a acertar ahora. A lo que recojo este envío aquí y jugo Tetris. Y acomodo esas cañas. Salud. Y los quiero.